¿Qué es lo que se hace? Son compositoras, memoriosas, conocen decoraciones, conocen los secretos de las plantas, el lenguaje del sueño, se manejan por el instinto y por esa manera de ser que componen sus canciones. De pronto está sentada y la tarde se daña, aparece un viento fuerte, un huracán, tumba el techo, eso la impresiona y de ahí componen una canción. Cuando yo era muy niña, esta música era especialmente para los días patronales como de San Basilio, San Pablo, San Pedro, San Antonio, San Cayetano, San Sebastián. Para esa época era que las señoras, que ya eran señoras adultas como yo, hacían sus huyerengues en las esquinas. Eran de varias señoras, como de doce señoras y dos tamboleros. Y ahora precisamente cuando esta música comenzó ya a comercializarse, a llegar a estudios de grabaciones, esta música aquí en Colombia siempre se ve para fiestas de carnaval en Barranquilla y 11 de noviembre en Cartagena. A lo cual que para afuera del país, en todo el tiempo, yo duré casi como cerca de 15 años trabajando comercial. Yo grabé mis primeros discos, en mi primer disco lo grabé en 1989 en el Felito Récord comercial. Luego grabé otro en Cartagena con Pirodico comercial. Luego grabé otro con Cucu y Récord comercial. Y a mí esos discos no me dieron a conocer como me dio a conocer el Levo Yerengue, que fue el que me llevó a Francia. Luego de Francia llegó a Bogotá. De Bogotá se interesaron por mí, por el Levo Yerengue. Pero luego, para poder salir afuera, tuve que haber encontrado con un buen manager que se llama Rafael Ramos, que aquí lo tengo a mi lado, que no es porque yo esté alante de él, sino aquí delante de él. Y fuera de él, yo digo lo mismo. El que me llevó a mí a conocer a Inglaterra, que me llevó a España, afuera, 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 fue cuando grabé el CD este que está, que se llama Bonito que Canta, ahí en Inglaterra. Es el nominado en Grammy, y por eso sí es que ya, todo Colombia me ha reconocido hoy en día. Es aguajero, es mi queterero, chico de cuero, tronco de sombrero, es mi tamborero, es mi tamborero. Es mi tamborero, es mi tamborero, es mi tamborero. La música la lleva en la sangre y uno la lleva en parte para uno apoyar a su antepasado. Pero, no es decir que no vive uno de la música, porque lo que uno se gana con la música, sí le da para vivir. Pero sí siempre, después del trabajo de la música, en su casa de uno tiene otras clases de trabajo que acompañan a lo que uno se gana con la música. Por ejemplo, yo en mi casa, cuando yo me voy de por acá, que estoy en Ira, que ya llego a mi casa, digo, me voy a descansar, no voy a descansar. Que cuando llego a mi casa es cuando voy a trabajar. ¿Por qué voy a trabajar? Porque voy a seguir componiendo, atendiendo a mis animales, atendiendo los quehaceres de mi casa. Y lo mismo se van los músicos. Cuando ellos salen de gira, llegan a sus casas, ya van a atender otro trabajo para complementar con lo que se gana con la música. Yo espero que mis hijos lleven esto adelante como lo he llevado yo. Principalmente la niña, que ya ha tenido el valor para grabar dos temas en cada disco que yo he hecho. Ya tiene el valor de subir conmigo a una tarima, no solamente a hacer coro, la lanzo a cantar y ya canta, ya se abre, ya llama a público. Quiero que ya, espero que ya pueda seguir con esta tradición como la he llevado yo hasta ahora. Petrona, mamá de Melinda. Yo me siento muy orgulloso de ser su tamborero. Nos parecemos mucho. Y ahora la música así como que en la sangre. O sea, yo recuerdo de ella porque ya lo recuerdo de sus abuelos. Y a mí me gusta mucho tocar para mi mamá. Petrona, como mamá. Petrona, como mamá, me quedo con la cantante. No, mentira. Petrona, ella como mamá, es muy chévere. O sea, se arregla en el hotel. O sea, del hotel que del hotel. Yo he tenido una mamá muy ejemplar, pues cuando le toca ponerle mano dura, uno se la pone porque toca. Pero ella es muy linda. Para que no se puede negar porque lo ha demostrado como mamá, como música, como todo. Como así mamá, es mamá. Pero me parece a mí que si en nuestro país o en el mundo existieran mujeres como Petrona Martínez, que son unas bibliotecas andantes, unos padres que tienen el conocimiento de todo lo que es la cultura vernácula, el mundo de nosotros estuviera un poco cojón. ¿Dónde estará la Martínez? ¿Dónde estará la Martínez? Que la llamo y nos responde. Es que se ha ido de la tierra o se habrá cambiado el nombre. Déjenla venir a su tierra santa. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta.